Hola a todos, aquí Arpeg, estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos aquí en un nuevo servidor llamado Mexicraft en el que podemos volar y hoy vamos a jugar unas partiditas de Skywars con Xantix y con Titan. ¡Hola! Y decirme si os gusta más así la calidad del vídeo porque he cambiado de programa de grabación y ahora grabo con acción. Antes grababa con un programa muy malo y ahora con acción que es mejor. Así que dejad vuestro like para más vídeos grabándolos así de este estilo súper bien y ¡Adiós! ¡Comenzamos con el vídeo! Ya estamos aquí, ya estamos aquí en la primera partida de un mapa de Skywars llamado Spiral. ¡Mira que pero! ¡Mira que pero! ¡El que no hay cofres o es cosa mía? Nada, hay cofres en el medio. ¡Ah! ¡Santix, si me puedes cubrir por ti porque es que me estoy moviendo! ¡Ah! ¡Cámbala! ¡Cámbala! ¡Vale! ¡Estoy a medio corazón, eh! ¡Ahora un golpecito! ¡Tres armes! ¡Por eso te ha matado así! ¡Porque tienes armes mi espada! ¡Quieres yo que en él! ¡Tío! ¡Pues sálvame porfis! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, yo voy! Oye, pues solo no te da un tío por matar, eh. ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Pues ya está! ¡Sidamos los rostros! Y no estamos grabando en Cubecraft porque... Bueno, porque... ¡Acertim! ¡Acertim! ¡Es van, eh! ¡Titana! ¡No, sí, ya, sí, ya! Y bueno, pues quizás haga un directo muy pronto jugando con subs en No Premium. Así que todos los que quieran participar, que me sigan en Twitter. ¡En Twitter! Que lo tenéis abajo en la descripción. Igual que como el de Titan, como el de Santix, como... Y como uno de un amigo llamado Franklin. Bueno, pues ha salido muchos vlogs cuando he hecho vlogs en mi canal, ¿vale? Es un amigo. Bueno, ¿el canal? Cuidado, Barber, cuidado. ¡Uy! Bueno, chicos, estamos en una partida. En la siguiente partida y Titan se ha ido un momento, así que... Acabo de empezar la partida sin Titan. ¡Jiji! No, que estoy aquí, que era broma. Bueno, pero se va a estar aquí en la siguiente partida. No me dé mal. Aquí no se puede entregar abajo. ¿Qué así que sí que se puede? Hay un... Ah, un agujerito. Es más todo a un... Hay un agujerito, yo no veo. Ahora, tengo una para buena, ¿vale? Las cosas no te van. No, tengo una... Ay, diamante. No tiene salida. Voy a... Voy a hacer... es que mi isla no tiene agujerito para salir y eso si no lo tiene, de hecho yo le he tenido que hacerlo la mireña, la mireña dos agujeros yo le he tenido que hacerlo yo tengo la isla de un tuyo vayos necesitar madura yo te doy soy el macho, oh no, tranquila que ya tengo tienes una espada vay, vay vieja lo que subi, subi, subi a pal medio, tira pal medio, tira pal medio a pal medio, medio, medio nosotros tenemos una tecnica, vale, que es la de que cuando uno cocinera asi, rápidamente y llega el sobran, tranquilo lo tenia todo planeado es que de verdad hay un tía abajo o es a ti hay un tía abajo no, abajo no soy vale estas cosas son chetas mini, 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 mini las dos cosas les gusta nos pone bloques voy al medio mucho, muy cerca de lo que parece estoy en el medio con vosotros cuay, aquí está ahí ah no, ese es santic por que querías bajar eh no santic, santic aquí está, aquí está, aquí está santic te tiro ahí unos pantalones Yo tengo un casco de diamante A ver Ya me por esquipe No, no, no Pero saltes, quítate, saltes Que me están molestando Muere, 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 muere Murió Soy pro Más pro Vale, quedamos Santic, yo Vale, vamos a hacer un ring Vamos a hacer un ring ahí arriba No mentir, no mentir Santic, vamos a hacer un Sí, sí, sí Vale, ¿tienes bloque? Eh, sí ¿Quieres? No De la red Ah, va a tener un ring en el aire En el aire De Fer De Sky Sky, Sky, Sky Vamos a coger bloques para Que nos sirvan Yaaas Sky Arte, se llama Estamos en la entrada, ¿vale? Ajá Esto será cámara rápida, ¿no? Hacemos una cámara rápida Y ahora nos vemos Hasta ahora Voz en la entrada, ¿no? Ah, va a tener un ring en el aire Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Adiós.